Edición número 62 de la regata Guayaquil-Vinces, 62 años realizándola será el 18 de marzo, a continuación los detalles. El domingo 18 de marzo se realizará la edición 62 de la tradicional competencia náutica motor Guayaquil-Vinces. Este año tendrá el atractivo de la intervención de tres pilotos norteamericanos, Dustin Persson, Erin Wisak y Mike Ackerstrom, este último seleccionado de los Estados Unidos. Y cada año en Europa compite con el equipo de Estados Unidos. Además de ellos estará un juez internacional, Jack Thompson, para garantizar el desarrollo del certamen y además compartir sus experiencias con sus colegas. Los organizadores han realizado un enorme esfuerzo para que se viva una fiesta del deporte. Hay tres pilotos norteamericanos ya, para el 2019 han confirmado dos. Si ellos desean venir serían cinco. Cerca de 60 pilotos han confirmado su participación y los triunfadores recibirán premios económicos. Hay muchos, muchos que han desempolvado sus motores, sus máquinas. Incluso aquí tenemos a este muchacho que viene todos los años de España.